Amigas de YouTube, es un placer saludarlos Para los amigos que me han comentado O que me han hecho la sugerencia De que sea un video de como conectar Una fuente de carro O hacerla compatible con un estéreo de casa La siguiente La forma siguiente es Como se puede conectar una fuente de poder A mi Estéreo de casa La entrada de las De las fuentes de poder Tiene dos tipos de entradas En baja ganancia y en alta ganancia Dicho en estos términos Estas dos entradas son de baja ganancia Son de auxiliares Input Pero esta otra entrada es de alta ganancia O sea, puedo conectarle De la salida del estéreo De casa Aquí De la salida del estéreo de una bocina Que puede ser la bocina de las centrales O de las laterales o de las frontales Se pueden conectar aquí directamente En este caso aquí está la polaridad El más es el de arriba Y el menos es el de abajo Del lado izquierdo Y del lado derecho El positivo es el de arriba Y el negativo es el de abajo Esta entrada Todas las fuentes de poder lo tienen Es en high input Dicho en los términos Aquí es para que lo conectemos Cuando no tenemos la opción de RCA Dependiendo El estéreo que tengamos Si el estéreo de casa que tenemos Tiene la salida de output En RCA Pues perfecto Aquí conectamos Y ya lo hacemos compatible Con nuestro estéreo de casa Pero si no tiene Entonces es necesario conectarlo A una salida de la bocina Directamente Al High input level Vamos ahora a ver Un estéreo de casa En este caso Aquí tenemos un estéreo Aigua Que pues efectivamente Como podemos ver Tiene Entrada de video Y tiene Línea de Línea Out Tiene salida de audio Esta salida de audio Va conectada A nuestro amplificador En input Output Input Pero si no hubiera tenido Esta salida de audio Que sería Una salida Para que podamos Nosotros alimentar Otro estéreo O una fuente de poder O un amplificador Tendríamos que Ahora